¿Por qué no quiere una silla de ruedas? Porque no me deprime, me siento muy mal. No puedo. No puedo nada. Y así un poco nada más. Así nada más tantito y ya no me puedo levantar. Y que se miren en este espejo. ¿Usted quiere que Dios venga personalmente a llevarla? ¿Con un especialista? No, claro que no. Yo sé que eso no pasaría. Nada más le pido que pues él me ayude y él sabrá cómo. A veces le digo a Dios que quisiera hincarme ante él y pedirle que me ayude para que vea realmente lo mal que me siento que estoy. Porque no les miento a ustedes. Es a Dios. Le dije a Doña Leticia que le regalaría una silla de ruedas y no van a creer su respuesta. ¿Qué vamos a hacer con usted, Doña Leticia? ¿Una silla de ruedas le ayudaría aquí en su hogar o no le serviría? Yo no la quiero, mi hijo. ¿Por qué no quiere una silla de ruedas? Porque no me deprime, me siento muy mal. Siento que soy una inútil y que no sirvo ya para nada. Y no, todavía un poco, como te digo, barro, medio barro y ya está ahí. Tiendo más o menos cuando me levanto donde me acuesto, sacudo, doblo la cobija, la colcha. Yo intento por moverme para no quedarme así, como una estatua. ¿Por qué no quiere ver una silla de ruedas? Ay, no la quiero, es todo, hasta ahí. ¿Pero una silla de ruedas le serviría para que no tenga que estarse arrastrando? No, definitivamente eso no. Después seguí platicando con ella y debido a su aferración de quererme mostrar que efectivamente no puede caminar, decide hacer el intento de levantarse, notando yo que posiblemente está fingiendo todo esto. Vamos a verlo. Quiero levantarme, de veras, y no puedo, mi vida. No puedo, no puedo, mi hijo. Yo qué más quisiera, mira, hasta ahí es lo más que puedo, mi hijo. Y con mucho sacrificio. Yo no me hago, mi hijo. ¿Cómo crees? Me puedo caer, me da miedo. Pero si la otra mano la apoya ya, sí se puede ir levantando. Tampoco, mi vida, lo he hecho también, pero no. No puedo. No puedo nada. Y así un poco nada más. Así nada más tantito y ya no me puedo levantar. Yo lo he intentado, de veras, no sabes cuánto, cuántas veces en la mañana. Me levanto temprano cuando apenas va a aclarar. Y no puedo, mi hijo. Una vez me caí. Y lo que tengo es esto, dormido por dentro, mi hijo. Y a veces me siento un poco pesada. Es lo que siento. Y siento como que flotaba. Y ahorita al quererme levantar, siento como que me voy así de frente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. A continuación les presento la segunda parte de mi visita con Doña Leticia. Justo en el momento donde le hago mención que deseo otorgarle una silla de ruedas. Y vaya sorpresa que me da diciendo que no quiere ninguna silla de ruedas y que no le serviría para nada. Prácticamente me dijo, si llegas con una silla de ruedas, Jaime, te voy a correr con todo y silla. Entonces, si Jaime Toral llega con una silla de ruedas para usted, ¿qué me diría? No. Te diría gracias, pero pues me deprime verla. Siento que pues ni siquiera una barrida podré dar. Y así pues la medio doy. Y pues ya un poco contenta. Oiga, pero sentado en una silla sí se puede barrer. No, 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 no. Es por demás, Doña Leticia no quiere atenderse, afirmando que cree. Ser sanada con pura fe, a través de un milagro que todos los días le pide a Dios, rezando. ¿Y qué le pide a Dios? Que me ayude a levantarme de aquí. Que Él pues ve mi situación y que me ayude. Y si alguien se siente mal, pues pido por esa persona también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos en tu reino, a la señora de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dánoslo y no es caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Ustedes mismos juzguen si consideran que Doña Leticia está fingiendo o realmente no puede caminar. Solamente quien pasa por eso, pues sabe. Quien no habla y dice, a veces está lo que no es cierto. ¿Cómo eso de que me hago? Es una mentira, mi hijo. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que yo sufriría así al arrastrarme y todo eso? No, mi hijo. Estoy decepcionado y triste por su actitud de rechazar el apoyo que le estamos brindando para que usted pueda caminar. Pero no es eso. No le encuentro sentido a esperar. No hay nada que esperar Doña Leticia, nada. Y no tiene temor a perder esta oportunidad de ser atendida y que tal vez ya nunca más nadie se preocupe por usted. Sí, tengo miedo a eso. Siempre lo he tenido. He pensado también. Ayer también te dije que a veces pues sí pienso en eso. Y que Dios pues me mandó estos ángeles. Y entonces ¿por qué no acepta? ¿Usted quiere que Dios venga personalmente a llevarla con un especialista? No, claro que no. Yo sé que eso no pasaría. Nada más le pido que pues él me ayude y él se va a comer. Lo que tenemos que hacer es actuar para que usted sea atendida. Pero lamentablemente usted no lo decía así. Por lo tanto, pues nosotros no la podemos obligar. Así que pues le deseamos que esté muy bien. Ay Doña Leticia, ¿qué podemos hacer si usted no se deja ayudar? Yo soy Jaime Torán y nos vemos en el próximo video. Adiós.